Te escribe Henry Martínez desde los teques, Elías, en el estado Miranda, para plantearte. Tenemos necesidad de reparar los ascensores de nuestro condominio. Te preguntan, ¿qué información tienen acerca de los créditos bancarios, Elías? Bueno, en Venezuela en este momento no hay crédito, Juan Eleazar, no tenemos crédito. Hay por supuesto algunos atisbos, algunos amagos de la banca privada, de la banca oficial, en cuanto a préstamos para emprendedores. Pero fíjate, hay una cosa que se llama el encaje legal, que es lo que el gobierno nacional, el Banco Central de Venezuela, le exige a los bancos que tengan al final de día una bolsita de dinero que hoy en día es 8 de cada 10 bolívares. Si un banco tiene que tener 8 de los 10 bolívares que recolectó, 8 los tiene que tener en cash al final del día, ¿qué puede prestar? Apenas con ese 20% no se puede. Este es el encaje legal más alto del planeta Tierra. ¿Qué hay que hacer? El Banco Central de Venezuela y la superintendencia de banco disminuir el encaje con el valor referencial del dólar y entonces permitir que la banca privada y la banca oficial comiencen a dar crédito. Y dentro de esos créditos que destaquen los créditos para condominios. Yo me inspiré leyendo la noticia, el comentario de este vecino, de Henry, Henry Martínez, desde Los Teques, y le hice este dibujito que los condominios de Venezuela pedimos crédito. Y además de que pedimos crédito, pedimos crédito para los condominios. No hay una gaveta, así como hay una gaveta para el sector turístico y hay una gaveta, Juan Eleazar, para el sector agropecuario. No hay en este momento, y eso se lo pedimos al Ejecutivo Nacional, una gaveta para los condominios. ¿Para qué? Para la impermeabilización, para instalar el sistema de seguridad, para la pintura del edificio o para el arreglo de los ascensores. Es necesario. Y bueno, la respuesta para Henry es que tienen que apelar a su fondo de reserva, tienen que crear un fondo y no pueden apelar a la banca por ahora. Y están las dos etiquetas entonces, que son... Ajá, queremos crédito y crédito para condominios. ¡Gracias!